Oscar, en primer lugar, preguntarte por estos días con Abelard cómo te está sentiendo la nueva manera de trabajar con el nuevo entrenador. Hola, muy buenas. Bien, muy bien. No lo conocía muy bien, pero me parece un entrenador extraordinario. Que tiene ideas muy claras, que nos las ha sabido transmitir con mucho convencimiento. Y bueno, el otro día se vio el español que queremos ser, que queremos la idea de juego, que intentamos convencer a la gente de que se puede. Y bueno, pues muy contentos con el nuevo míster. Y es la tercera vez en esta temporada que varía el sistema de joc, por decirlo de alguna manera. En este en concreto, ¿cómo te sientes tú particularmente? Bien, muy bien. El otro día jugué de banda izquierda. Sí que estos años no he estado muy habituado a jugar allí, pero me sentí muy cómodo. Y bueno, yo voy a estar disponible para lo que quiera el míster, para la formación que él quiera. Y bueno, la verdad que muy contento. Hola Óscar. Era evidente que no te sentías cómodo jugando en el principio de la temporada. Luego creo que con Machín, bueno, pues entre las lesiones y que no acabaste teniendo continuidad. Ahora, en el momento en el que más te necesita el equipo, estás entrando en liza. O sea, es un buen momento para que juegues cuatro o cinco partidos, que es lo que te ha faltado este año, ¿no? Sí, quería volver con el equipo. Desde el partido de Ibar, si no recuerdo mal, no juega de inicio. Y cuando ves tu nombre en la alineación, pues sí que tienes muchísimas ganas de jugar. Y bueno, también lo que supone un derbi para mí personalmente, también me encantan esos partidos. Y bueno, eso, quiero volver a recuperar la confianza. Estamos en el camino y seguro que lo lograremos. Como esta semana ha sido la semana de Raúl de Tomás. Un fichaje extraordinario por su precio, por su impacto, porque el equipo lo necesita. ¿Cómo habéis recibido esta noticia de que el español se decida tan abiertamente a salvarse, vamos, en esta carrera hasta el final de temporada? Bien, como todos los pericos ilusionados, los partidos que he visto de Raúl. Es un jugador extraordinario, es muy bueno, es un jugador top. Y bueno, ojalá nos pueda ayudar. Buenos días. El domingo hay copa, hoy habéis entrenado en césped artificial, dos cosas. ¿Cómo os habéis sentido y cómo afrontáis la copa? Parece que esta pasanta está un poquito desapercibida. No, desapercibido para nada. La afrontamos con mucha ilusión. A mí me encanta la copa, personalmente. Y al equipo también se le ve con muchas ganas de jugar el partido el domingo. Queremos superar la eliminatoria. Y bueno, en cuanto al césped, yo hace tres años estaba jugando en este tipo de césped y tampoco me siento tan incómodo. Y bueno, estos césped de última generación tampoco son muy diferentes a los anteriores. L'altre día, cuando vas a salir a Marroca, va a decir que era una bogería pensada que la salvación era posible. Entenc que això en el vestidor és el missatge que tots teniu en ment. Sí, nuestro objetivo es la salvación ahora mismo. Queremos lograr los máximos de puntos. Y bueno, el siguiente fin de semana tenemos un partido muy importante ahí en Villarreal. Y se agradece que la gente vaya, nos apoye y sobre todo nos da ese plus que necesitamos. Y bueno, esperemos que podamos conseguir todos los tres puntos y salgamos de allí con mucha felicidad. Deies que habías visto jugar a RDT i has pogut intercanviar algunes paraules? No sé si us heu dit alguna cosa o si ha comentat alguna cosa de les primeres hores com a jugador espanyol. No, él viene con mucha ilusión, con ganas de revertir esa situación como la tenemos todos. Y bueno, las pocas palabras que he tenido con él, la verdad que es un buen tipo. Hola Óscar, yo te pregunto en estos momentos tan complicados en el que el equipo es último. Tú eres canterano, sabes lo que significa ser del español, lo que te dolería bajar. ¿Es un momento para que los canteranos y gente que siente de verdad el club de un paso adelante? Sí, tanto yo como todos los canteranos hemos dado un paso adelante. Todo el equipo, al fin y al cabo, todos tenemos que dar lo máximo de nosotros para salir de esta situación. Y bueno, lo que te decía antes, empieza el partido este domingo que también es muy importante para nosotros. Como decía antes, es partido de Copa y queremos a partir de ahí seguir insistiendo con nuestra idea de fútbol, con esta idea que quiere el míster y bueno, pues ojalá podamos pasar este fin de semana de eliminatoria. Sí, perfecto, gracias. 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 Nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.